Bueno, vamos allá, vamos allá. Vamos para acá, mi gente. El Monchi es nuevo, mi gente. Yo le di algo ahí para que él se comprara una moto de 150k. Me dijo que lo necesitaba ahí. Que nosotros estamos pobres, pero como quiera. Yo se lo di de lo mío, eso no importa. Vamos a escuchar la musiquita y la baena. Estamos en música, mi gente. Tenemos esta Cherokee. Tenemos lo que es esta Cherokee, mi gente. Sabía que era yo que estaba prendido. Y como ustedes pueden ver ahí, tiene toda esa baena. Está dura, dura, dura. Esta es la que está sonando, esta es la que está sonando. Es una onda odyssey, creo que es. Y bonita que está, mi gente. Vamos a dar un sondiosito por el lado. Fuera y dios. Ay, mamá. Ahí la pueden ver, mi gente. Ahí la pueden ver. Coño, tiene uno bajo del diablo. Ahí están los panes. ¿Quién quiere romo? Run. Pa' que al bar. Ay, mi madre. Ya dale pa' acá a hablar algo. Bueno, seguimos, seguimos pa' acá, mi gente. Coño, tenemos un K5 aquí. Tenemos un K5. El K5 tiene... ¿Qué es lo que él tiene ahí atrás? Tiene unas vainas raras ahí atrás. Tiene unas vainas raras ahí atrás, mi gente. Pero nada. Vamos a Río Fula. Tiene su río y su vaina y todo, pa' usted bañarse y toda la vaina. Bueno, ya ustedes saben, eh, me tuve que teletransportar de un pronto aquí, pa' yo buscar el... El carro... El carro mío con música, pa' yo poner un chindo de música también. A ver si pongo una musiquita ahí, una vainita. Y nosotros estamos por el dealer, estamos cerca. Vamos al carro, un Honda que yo compré. Ok, nosotros estamos cerca. Tenemos el carro aquí. Lo montamos, coño, pa' de bañe, hueputa. Lo montamos, nos ponemos cinturón, mi gente, y le damos pa' allá. Esta es la hermosura mía, para que no lo conozco. Aquí es que yo tengo el kitipo y la vaina. Es un carro de Ikewawa, pero es un carro que resuelve, ¿te entiendes? Es un carro que me saca de apuro y toda la vaina. Ese es el chichí mío. O sea, ese es el de los vainas. De los kitipo y la vaina. Bueno, ahora vamos a seguir derecho ahí. Vamos a coger pa' Río Fula, pa' allá, con los tigres que están sonando ahí. Y nada. Estamos llegando ahí, estamos llegando. Estamos llegando a Río Fula ya, mi gente, falta poco. Eh, lo que quieran en Dicay a CTT viva en Río Fula. Ustedes van, abren el mapa y van a la R que le aparece en el mapa. Aquí en el servidor Dominican Escuela, es RP. Bueno, ya nosotros estamos aquí. Mepenas. Tu no aprendes y yo no. 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 de la esquina, vendiendo miles de coperes, yo mi paquete de la esquina, vendiendo miles de coperes, vendiendo miles de coperes, pero le bajé pa'l pato si le olivo en la pocilla, todo el mundo se está claro y sabe que lo está con gomis, si me pongo pa' la puerta te gano to' la pocilla, y que lo que, 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 y feo de verdad al decir. La cheroqui mi gente, creo que, vejame esta que está sonando. Yo no sé como, como uno pasa los links a mi. Bueno, pues vengo en breve, mi gente. Que lo que, que lo que, me toca a mí ahora. Música para aquí. Me toca a mí. Música para aquí. Coño, este maldito carro, tío. Pero es el carro pegado de carro, medio loco. De quién es el carro rojo? Es el carro rojo que lo mueva más para atrás. Lo hay, ro. Yo, bromeo. Muchas gr- muchas gracias, que lo que es. Y que lo que vamos por turno loco Está bien, yo eres el que estaba ahí, atrabo yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Que lo acabo yo ahora As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 Estos tígeros hacen un evento de música. Estos tígeros no se dejan en zona mucho ni siquiera, loco. Como es chipeado, ven que es lo que es. Mira si es la vida feliz que mató. No, tú estás loco, eso no quema así. Tu instaladora mañana, yo quiero una música, ¿escucharon? No estamos sordos. ¿Qué dice el público? La pongo fina. Tengo cuatro mil dos mil para una que retombe. Crumpita, paja. Que lo que, que lo que, te pise a ti, bro. Que la pongo. El que prende la. Dj Adoni. Mi cuenta de ahorro, mi pasta dental, mi guitarra fender y mi celular. Mi libro de sushi comprado en Perú. bueno mi gente ya vamos a dejar el vídeo hasta aquí lo vamos a dejar de aquí porque ya nos vemos un próximo vídeo ya ustedes saben es una red de la casa y gracias por su apoyo hasta la próxima no